Este es un video demostrativo sobre el trailer para transporte de equipo pesado construido por la industria metalmecánica nicaragüense Maco S.A. Procederemos a montar esta montacarga que tiene un peso de 5 toneladas. Como podrán observar la estructura aguanta el peso, esta montacarga tiene un peso de 5 toneladas. También se puede utilizar este trailer para montar tractores agrícolas, cargadoras frontales, retroexcavadoras y demás.